hola corazones bienvenidos una vez más a mi canal esta vez es para invitarte a ver un review durante el mes de marzo estaré trayéndoles un review sobre los productos de esta marca así que atentas del producto que quería hablarles es de esta paleta de la marca diva la diva es una paleta de contorno me habéis visto seguro usarla durante todo este mes en todos los tutoriales de maquillaje que estaba haciendo porque es una de mis favoritas y como ya llevo un tiempo usándola pues quería hablarle detenidamente de ella bueno para que veáis el packing es un packing muy original muy bonito tiene pues la figura de una chica que tiene los contornos también hechos de una chica guapísima y también por detrás sale como aplicar los puntos de luz los puntos más oscuros bueno así como lo veis el material es de cartón es fuerte es un cartón durito dentro a lo mejor tiene algo de maderita puede ser estoy tratando así de tocarlo es muy durito luego tiene un espejito con el que veis aquí y bueno pues es muy práctico porque al abrirlo nada más ya puedes ir mirándote e ir contorneandote yo tengo una baby cream puesta puse los polvos translúcidos y luego dije voy a parar porque quiero que me veáis en directo cómo voy aplicando los contornos y para que veáis la intensidad que tiene como veis está ya bastante usada tiene seis colores este de aquí es el polvo translúcido que os digo es como es un color mate totalmente mate la parte de abajo se supone que se usa también para iluminar pero es mate es como un color un poco banana este sería el color brillito el shimmer este otro sería el colorete es como un el color es como un naranjita un terracota algo así oscurito y estos dos últimos colores que veis aquí son totalmente también mate todos todos son mates excepto este vale mate que sirve pues para hacer el contouring para oscurecer las zonas pues donde queramos disimular no lo más seguro es que si habéis visto los tutoriales he estado utilizando esta paleta y de hecho los contornos pero bueno yo lo voy a aplicar primero en el dorso de la mano y luego veis en el rostro porque porque en el dorso de la mano cuando vas a ir a probar el color de hecho me pasó en la tienda pigmentaba un montón y por eso me gustaba pero ya en el rostro es como que cuesta un poco más también es verdad que yo tengo una piel oscurita no es una piel muy clara entonces pues tendría que ser muy oscuro para que se notara aún más el color el polvo translúcido sería este para que veáis el siguiente sería el vainilla o bueno sí que le decía que era como un banana pero es un vainilla realmente sería este se lo puede ver bien el shimmer que sería el cutkey se llama cutkey sería este que se nota menos porque es más traslúcido el colorete sería este y los colores el chocolate para contornear ese es el chocolate y el de al lado que veáis la diferencia pues a simple vista pigmenta bastante como veis bien marcadito en primor porque es allí donde lo compréis allí donde están vendiendo todos los productos de viva la diva lo están promocionando que sepáis que es una cosmética sueca que eso es lo que me dijeron bueno pues se quedó así y yo me fui a casa y lo dejé ahí un rato digo bueno vamos a ver lo que me dura lo que me aguanta y bueno pasaron varias horas y todavía veía que lo llevaba entonces significa que que es un buen producto o sea que no es polvoriento no se disuelve rápidamente entonces por eso me gustó entonces a la semana volvía por ella dije ya la quiero la quiero estoy mirando otras paletas una de ellas era Mix Cosmetics pero no sé había oído críticas que no eran muy buenas sobre todo algunas youtubers que bueno la relación calidad-precio baja tirando para lo bajo y esta de aquí la paleta esta me costó 24 euros con 95 entonces comparando la de Mix que valía algo alrededor de 20 y tantos dije bueno voy a probar esta ya que no había reseñas en internet me arriesgué un poco pero bueno ya la voy a probar también en la mano dije bueno pues ya lo voy a hacer y lo voy a probar bueno pues ahora si ya les voy a hacer el contouring yo suelo poner el croissant en la parte de aquí a toquecitos no sé si lo veis que ha marcado ahí un poco más si lo veis ¿verdad? es que tengo una luz tremenda delante y a lo mejor es un poco difícil que lo veáis pero yo aquí desde luego lo estoy viendo muy bien luego me gusta también darle en esta zona como ya sabéis y a pequeños toquecitos se va como oscureciendo y para que no se quede marcado pues lo agarremos un poco el tono de colorete si lo voy a aplicar con otra brochita más y aquí le voy a dar en este lado para que lo veáis que pigmenta muy muy bien lo extiendo ha cogido un poco de color no sé si lo veis tampoco me voy a ir como a una puerta porque ahora tengo que salir pero tengo que verlo así de lejos con esta luz es que aquí enfrente tengo una luz que es la de la iluminación que es tremenda y la de aquí pues es más natural entonces yo me tengo que ver con la de aquí porque si no voy a salir como una puerta también tenéis tenéis que tener en cuenta que los maquillajes que hacemos las youtubers que tenemos tanta iluminación a veces pues no son tan precisos para salir a la calle tenemos que exagerar un poco para que se note más porque si no no se va a notar con esta brochita de abanico voy a poner el shimmer que es el cupcake y lo voy a poner justo en esta zona de iluminar para que veáis la diferencia que bonito hace como un contraste así como anacarado me encanta queda muy natural también lo podemos poner aquí en la zona de la nariz el vainillita este que es como un color bananita también lo vamos a poner según lo que nos aconseja es ponerlo en la barbilla también en la zona del arco de la ceja también lo podemos poner también en la zona de iluminar también lo podemos marcar y yo lo voy a poner en el mentón para que veáis parece como que levantar un poco de polvo pero es la brocha porque estuve utilizando el otro día unos polvos tan lúcidos de essence blancos bueno si viste el tutorial anterior el bingo make a challenge parecía que estaba haciendo bizcocho de verdad con ese polvo tan lúcido porque era muy polvoriento bueno pues se vería más o menos así bueno en realidad no está nada mal a mí me gusta mucho esta paleta como os digo la estoy usando a diario porque es que si no lo uso no puedo hablar de ella detenidamente es una paleta que para su relación calidad precio está muy bien yo tenía dudas de coger alguna otra más cara la de Kat Von D por ejemplo que la están dando muchísimo bombo y platillo pero baile 45 euros y la verdad que me hacía dudar un poco y dije voy a probar esta gama un poco más económica aparte que también he comprado labiales he comprado algunas cositas más de esta marca y me están gustando son productos que no los veo agresivos y sobre todo pues de buena cara voy a hacer el otro lado porque no me voy a ir con una mejilla así y la otra sin hacer ¿verdad? bueno en general que decirles más pues es una paleta que cumple mis expectativas tiene unos tonos unos colores que se pueden usar bastante este es el número medio y lo voy a dejar en el enlace también en la cajita de información de la página donde podéis mirar pues para ver todo lo que hay de esta marca y también el enlace de Primor por si queréis encargarlo online que os lo llevan a casa la verdad me sale muy bien aparte de mi entero creo que no te cobran gastos de envío levanta un poquito de polvo pero no es un polvo excesivo ¿vale? pero lo importante es que pigmenta bien y se queda bien sobre la piel lo práctico es el espejo me encanta el espejo porque es un espejo que en cualquier momento si lo llevamos en el bolso lo vamos a llevar perfectamente abres, sacas tienes tu espejo bueno a esta paleta de contorno le estoy dando del 1 al 10 un 8 espero que les haya podido ayudar a este pequeño review si no estás suscrita a mi canal te invito a que lo hagas suscribiéndote aquí o si no le das en la cajita de información no te olvides de seguirme en mis redes sociales que estoy por aquí siempre pululando y mil gracias por verme que Dios me las bendiga grandemente bye bye ¡Suscríbete!